La Consejería de Sanidad ha explicado en qué fase se encuentra el anteproyecto de ley de salud que está preparando y que se espera que se apruebe el próximo año. Lo ha hecho durante la reunión ordinaria del Consejo de Salud, el órgano que agrupa a representantes de las profesiones sanitarias y de colectivos ciudadanos. La nueva ley permitirá agrupar otras seis leyes vigentes en la actualidad, así como decretos y otras normativas con el fin de racionalizar este ámbito. Durante la reunión también se han tratado otros temas, como el desglose de los presupuestos de 2014 o el informe del grado de ejecución del plan de salud. El Consejo de la Salud tiene como finalidad fomentar la participación de la sociedad en temas sanitarios y para ello también recibe información sobre las estadísticas anuales en materia de quejas o sugerencias de los usuarios en los diferentes centros de la comunidad.